Tienen que pasar al canal de mi amigo Eduardo Leco. ¿Quién fue quien me nominó a este TAG? Vayan y apoyenlo. ¡Hola Fest Family! Bienvenidos otro día aquí a mi canal. En el video del día de hoy vamos a estar respondiendo un TAG. Y se los juro que tengo miles de años que no hago un TAG y sé que los TAGs tuvieron mucho tiempo que fueron muy populares en YouTube y ahora no son tan populares. Me pareció como súper interesante el contestarlo porque tiene que ver con toda esta situación de la cuarentena. Además de que mi amigo Eduardo Leco, que les voy a dejar su canal por aquí o en la cajita de descripción para que vayan a verlo y también vean el TAG que fue justamente en donde me nominó. Además yo creo que es como interesante saber cómo viven la cuarentena los demás. Pero antes de comenzar el TAG quiero mandarle un saludo a Isaías Rivera hasta donde estés desde México. Te mando un gran saludo. Ahora sí que sin más, vamos para allá. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo llevas en cuarentena? Creo que hoy siendo 17 de mayo, creo que llevo como por ahí desde inicios de abril. No, un poquito antes, como por ahí de los veintitantos de marzo porque justamente yo no pude irme cuando empezó como que toda la cuarentena que fue como por ahí de mediados de marzo porque todavía iba a mi trabajo. Entonces ya voy a cumplir dos meses más o menos. Wow, y se han pasado súper rápido, de hecho no los he sentido. ¿Con quién estás pasando la cuarentena? Recién se inició como que toda esta situación. Nos vinimos a casa de mis suegros o de los papás de Dayan y es que como ustedes saben, pues ellos no viven en la misma ciudad que nosotros. Así que decidimos venirnos para acá como para aprovechar justamente que estás trabajando pero estás en casa. Entonces como para estar un poquito con ellos, convivir con ellos porque normalmente solo los vemos en días como festivos o vacaciones o cosas así. De hecho veníamos nada más como por una semana, semana y media. Pero al final pues ya nos quedamos porque dijimos, creo que es mejor el quedarnos. Además de que pues se juntó con el cumpleaños de Dayan, se juntó pues con muchas cosas y decidimos ya quedarnos aquí. Por eso es que han visto últimamente que las locaciones no son las mismas y que mis miniaturas no son iguales. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí porque pues está aprovechando mucho a la familia y es rarísimo que podamos estar tanto tiempo con ellos. ¿Cuántas veces te lavas las manos al día? Cuando estaba yendo a trabajar, me lavaba las manos casi que cada cinco minutos pero se me empezaron a poner súper rojas, así como resecas, horrible. Y obviamente lo hacía como por precaución porque es como el lávate las manos frecuentemente, estás tocando como que varias cosas. Por más que te cuides, siempre iba y me lavaba las manos como muy frecuentemente. Y de hecho tardé mucho en que mis manos como que volvieran a sanar porque, uy no, era como una resequedad horrible y se me partían las manos, fue muy feo. Pero ahora que he estado como en casa, la verdad es que no me las lavo tan frecuentemente. Me las lavo como lo normal, como antes de comer y después de ir al baño. Y de repente si agarro a Dalí o si agarro pues algo que esté sucio, me las lavo. Pero no es como con esa tendencia psicópata de lavarte las manos. Bueno, no tendencia psicópata, es cuidado, lávense las manos. En serio, lávense las manos. Personas con las que más has hablado. Pues definitivamente con Dayan, con sus papás, con sus hermanos, o sea con las personas que estamos aquí en casa. La verdad es que somos varias personas, entonces la cuarentena nos ha hecho pesada porque pues vemos películas, jugamos juegos de mesa, platicamos después de comer. O sea, como que ha sido muy llevadera porque somos varias personas en una misma casa. Además de que también, por ejemplo, al estar haciendo home office, tengo que hablar todos los días con las personas con las que trabajo. Así como que yo sienta que me hace falta como contacto personal o con personas, no, realmente no, no he sufrido de eso. Gracias a Dios, porque sé que mucha gente está como solita en su casa y está como con esa ansiedad o con ese estrés porque no puede tener cierto contacto con las personas que quiere. Entonces la verdad sí me siento muy, muy afortunada. También hablo seguido con mis papás, les marco por teléfono para ver cómo están, hago videollamadas con ellos, me ha ido muy bien en ese sentido. ¿Películas que has visto? No he visto tantas. Vi la película de Huye, vi por tercera o cuarta vez la película de Fragmentado, vi... ¿Qué otra película es? No, es que películas casi no he visto. Más bien lo que sí he visto son series. Series he visto La Casa de Papel, ahorita estoy viendo Riverdale. No me acuerdo cuál terminé de ver, pero terminé de ver otra. Tampoco me puedo pasar como que pegada a Netflix porque al final de cuentas yo sigo trabajando y de hecho, como se los dije en unos videos anteriores, he trabajado mucho más ahora que estoy en Home Office a antes. ¿Serie que has visto? Laura, ¿por qué no te esperaste a esta pregunta? Ah, ya me acordé cuál terminé de ver. Bueno, para eso servía esta pregunta, para acordarme de lo que no me acordaba en la primera. Vi élite, que era la que ya había terminado de ver justo cuando estábamos en la transición de la cuarentena. Así que si tienen algo que sugerirme, por favor, déjenlo en los comentarios. ¿Libro que has leído? Ninguno. ¿Estás haciendo ejercicio? Sí. De hecho, sí, sí lo estoy haciendo. Estoy siendo como muy constante porque aquí he comido demasiado. O sea, demasiado. Tal vez si me hubiera quedado en casa hubiera comido como lo normal. Pero la verdad es que aquí sí he comido muchísimo. Y cuando vas siempre a casas ajenas o a lugares a donde no sueles estar, siempre la gente te quiere dar mucha comida. Porque aquí en México como que expresamos el amor dándote de comer. Mis suegros han preparado cosas deliciosas. Juro, Dayana ha preparado cosas deliciosas porque él cocina muy, muy, muy bien. Como cocinamos para todos. Bueno, cocinamos me incluyo, pero yo no he hecho nada de cocina más que un panqué o algo así. Como justamente estamos varias personas aquí, pues el momento de comer, la comida, la cena, todo eso se vuelve como muy especial porque es el momento en el que nos encontramos todos después de trabajar. Sí, sí he comido muchísimo, pero sí por eso he procurado mantenerme haciendo ejercicio. Si no, yo creo que regresaría rodando aguas calientes. ¿Actividades que has estado haciendo más? Trabajar. Es mi hobby favorito. ¿Has dormido más? No, creo que he dormido mucho, mucho, mucho menos. Normalmente yo me venía durmiendo como 10 y media, 11 a lo mucho. Pero aquí estamos llenando, estamos platicando, quieren ver una película, una serie, lo que sea. Y pues he terminado durmiendo hasta la una de la mañana en algunas ocasiones. Y al día siguiente párate a trabajar. Aunque tampoco ha sido como que igual el tema de la rutina de dormir porque me he podido despertar un poquito más tarde precisamente porque no me arreglo. A lo mejor estoy sin maquillaje todo el día. Entonces ese tiempo que antes yo me despertaba más temprano para arreglarme e irme a trabajar. Ahora pues duermo ligeramente más en la mañana. Pero no sé, yo soy de las personas que sí como que necesitan dormirse temprano para no sentirse cansados al día siguiente. Por ejemplo, si yo me duermo a la una de la mañana y al día siguiente me levanto a las doce del día, me siento cansada. Pero si yo me duermo a las diez y media de la noche y despierto al día siguiente a las ocho de la mañana, me siento fresca como lechuga. Ha salido esta cuarentena. No he salido como a fiestas, no he salido como a restaurantes, no he salido como a nada, ese tipo de cosas. Pero sí he ido al súper. ¿Juego de play o de mesa? Supongo que con juego de play se refiere a videojuegos, que yo crecí jugando videojuegos. Tal vez ustedes no lo saben y Dayan se trajo para acá el Switch. Hemos jugado mucho Mario Kart. ¿Producto estrella que estás comprando más en el supermercado? No, realmente no. Más bien siento que esta cuarentena me ha servido para ahorrar. Tal vez leche porque es lo que más tomamos y creo que Eduardo fue también lo mismo que dijo en su video. Pero se los juro que leche ha sido como que de lo que más frecuentemente usamos y es como que lo que más se consume en casa. ¿Qué harás cuando regresemos a la normalidad? Híjole, yo siento que ya no va a existir la normalidad en este mundo, ¿eh? O sea, ya todo va a ser como súper diferente. Siento que ya todo va a ser como mucho protocolo de cuidado. De hecho, el otro día que salimos al súper, como algo que empezó siendo como Ay, ¿a poco sí me voy a poner cubrebocas? Ay, ¿a poco sí me voy a lavar las manos? O sea, de verdad, en el supermercado había gente obviamente con sus máscaras de acetato y ni siquiera eran las personas que trabajaban en el supermercado, ¿no? No sé, o sea, yo me sentía como en una película. Yo decía, wow, ¿cuándo pensaría ver a las personas así de cuidado tan extremo? La verdad es que yo siento que ya no vamos a regresar a la normalidad. He visto muchos videos de cómo las empresas van a regresar a trabajar. Yo siento que ya esto no va a ser igual y lo que más quiero hacer de verdad y cómo lo extraño es ir al cine. O sea, en serio, ir al cine es lo que más, más, más extraño. Sinceramente, como regresar al trabajo, no. De hecho, es algo que hemos platicado mucho con mis compañeros de trabajo. Ellos están como, ya quiero regresar, ya quiero regresar a la empresa. O sea, yo no, yo amo el home office. Aunque trabaje más, pero yo lo amo. Porque yo soy una persona como muy de estar en casa. ¡Ah! Ya se acabó. Estuvo muy cortito. Creo que me tardé más yo en estar platicando. ¿A quién voy a nominar? Me gustaría nominar a mi amiga Lau Kudo porque ella está en Francia. Así que me gustaría saber cuál fue su experiencia con esta cuarentena. Así que, Lau, voy a esperar tu video. Bueno, Fest Family, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Déjame saber en los comentarios tú cómo has estado viviendo esta cuarentena. ¿Qué es lo que más extrañas? ¿Con quién has estado pasando la cuarentena? Para que entre todos compartamos y sepamos cuáles son las experiencias de uno o de otro. También no olvides suscribirte al canal porque es completamente gratis. Y no olvides invitar a más personitas a que se unan a este canal porque cada vez la Fest Family se va haciendo muchísimo más grande. También recuerda que tengo otras redes sociales que te las voy a dejar en la cajita de descripción para que vayas y me sigas y podamos interactuar más seguido. Y por lo pronto, nos vemos para el siguiente video. Bye. Bye.